Hola, mi nombre es Sheeran Rodríguez, tengo 13 años y esta es mi presentación para guitarra. Mi versículo de memoria es Salmos 79, versículo 13, y dice, Y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Amén. El nombre de la melodía que voy a tocar es Como el Ciervo. 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 Hasta luego. Como el Ciervo. Como el Ciervo. Como el Ciervo. Como el Ciervo. Como el Ciervo.